Te mandé un mensaje y no has contestado Será que no quieres seguir a mi lado Sigue con el cuento que hemos terminado Y lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro que es un empresario Cambiaste mis vestos por carros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Y eres un pretexto para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mis pensamientos Me embriague las penas con mi sufrimiento Y es que es increíble como toleraba todo este desprecio Me limpié las lágrimas para esconder lo increíble lo que haces yo Todos esos cuentos, faltas ilusiones No caí en la trampa de tus atracciones Si tú fuiste mía en cualquier momento O solo era parte de tu pasatiempo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mis pensamientos Me embriague las penas con mi sufrimiento Y es que es increíble como toleraba todo este desprecio Me limpié las lágrimas para esconder lo increíble lo que haces yo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mis pensamientos Me embriague las penas con mi sufrimiento Y es que es increíble como toleraba todo este desprecio Me limpié las lágrimas para esconder lo increíble lo que haces yo Un saludo para la mucha gente que hay para que no Vamos a la toma, para la mucha gente que hay no para que lado Para que lado, para que lado, la en medio Imaginiste, te mande un mensaje Otra vez